El envejecimiento es un éxito poblacional, pero implica también un reto. Nuevos modelos de cuidados y una atención integral que sin duda pasa por la enfermería. Son profesionales que pueden atender de manera integral a las personas, que somos capaces de hacer una valoración de todos los aspectos puramente físicos, de manera muy concreta y muy adecuada, pero no se nos escapan en absoluto los aspectos emocionales ni los aspectos sociales. Por tanto, esa visión holística de la enfermería, yo creo que si hay un contexto en el que de verdad se puede aplicar muy bien, es en el ámbito de las personas mayores. De la necesidad de un nuevo modelo de atención a las personas mayores y de los retos de los profesionales, se ha hablado en el V Congreso de la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología. El envejecimiento saludable es uno de los grandes motivos que nos preocupa. Sabéis que cada vez tenemos más personas mayores y que lleguen a más mayores con un buen estado de salud es muy interesante. Y luego, en el caso de la enfermedad, poder aplicar en ellos toda la geriatría y toda la ciencia que también merecen, igual que los jóvenes. En este sentido, los SCORTS han dado recientemente un paso adelante y han aprobado la creación de unidades de asistencia a personas mayores. Sin embargo, todavía se carece de enfermeros especialistas en este tipo de cuidados en la comunidad y los profesionales reclaman mayor coordinación entre las Consellerías de Sanidad y Atención Social, entre muchas otras medidas. Que la atención domiciliaria sea un campo de atención fundamental en el mantenimiento del estado del bienestar, que haya una real coordinación entre lo sanitario y lo social, lo que nosotros promocionamos es la salud y está más ligado a la gerontología que a la geriatría. Si se habla de intentar mantener la autonomía personal, lo que se trata es de convencer a las personas de que cambien su modus vivendi y que tengan unas conductas mucho más sanas, más saludables, para mantener su autosuficiencia y con eso, minorar el gasto. Para fomentar una vida saludable entre la población mayor de 65 años, la Universitat de València y el Ayuntamiento han suscrito una cátedra desde la que investigar y promocionar el envejecimiento activo. Algunas de las actuaciones ya se están poniendo en marcha. Estamos preparando a personas mayores, los estamos formando en salud para que sean ellos los que transmitan la comunicación a otros mayores. Vamos a montar, por ejemplo, el Club del Paseo. Hemos organizado una serie de grupos en distintos centros de mayores que salen a caminar con aplicaciones informáticas que hoy en día, por fortuna, todos llevamos en el móvil. Se registra la distancia caminada y hay una especie de competición sana. Iniciativas y cambios para que el camino hacia la vejez sea cada vez más sinónimo de dinamismo y salud.